El siguiente mensaje se titula Job, el siervo de Dios, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de febrero de 1955 por nuestro amado hermano William Branham. Este mensaje dice así. Buenas tardes amigos, estoy tan contento de estar aquí otra vez en esta noche. Para ministrar en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Estaba entrando hace algunos momentos y me encontré con un amigo mío, un amigo de ustedes, mucha gente lo conoce. Le pregunté si predicaría por mí esta noche y no quiso hacerlo así que es el hermano Paul Kane. Vendré aquí el hermano Paul Kane en solo por un momento. El hermano Paul Kane, quien ha ministrado. Y siempre estamos contentos de tener a nuestros hermanos de visita con nosotros fuera del campo. Probablemente pudiéramos intercambiar muchas palabras sobre la gran cosecha en la cual estamos nosotros ahora cosechando almas para el Maestro. Tuvimos una reunión maravillosa noche. Según se me dijo, raramente sucede así, de esa manera, pero las personas, a veces al dar las tarjetas de oración y al traer las personas solo teníamos, yo simplemente subo y digo, bueno, traigan tantos, una cierta. No metemos muchos allí, pero a veces cuando el Espíritu Santo desciende, Él puede hacer más así, yendo de lugar en lugar. Ellos dijeron, creo que me estaban diciendo que una mujer sujeta a una camilla sanó, y alguien en muletas, una mujer paralizada en una silla de ruedas. Nuestro Señor es Dios, ¿no es cierto? Y Él es maravilloso y admirable. Ahora, mientras nos acercamos a los terrenos del Señor en esta noche por causa del Evangelio, inclinemos primero nuestros rostros en oración al autor del libro antes de intentar abrirlo. Nuestro amado Salvador, venimos a ti en esta noche, en las bases de tu invitación que el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Para eso hemos venido en esta noche, Señor, para que te encuentres con nosotros ahora. O sea, que continúes con esta gran reunión que ya ha empezado, viniendo aquí y escuchando a los hijos llorando, y palmeando sus manos, y regocijándose, por cuanto tienen vida eterna, vida eterna, no puede perecer. La promesa de ser resucitados en el último día. Y nos hace felices, Padre, en este día, cuando toda esperanza de los gobiernos mundiales y demás está desvaneciéndose. El mundo y su orden está pasando. El péndulo de la civilización está girando hacia atrás, pero el reino de Dios está marchando hacia adelante, bien ataviado, con la armadura destellando, la bandera desplegando, la estrella de la mañana conduciendo, victoria en victoria, hasta la batalla final, las armas han sido guardadas, la última oración ha sido dada, la Biblia está cerrada, el humo de la batalla está disipándose, el sol se ha puesto, entonces Jesús vendrá, nosotros lo veremos a Él, el amado. Oramos en esta noche, Señor, por cada ministro, por esos que están en la plataforma, mis hermanos, especialmente ahora por el hermano Ken, quien está necesitando y desea que tu gran poder venga sobre él. Pedimos que tú lo bendigas de una manera maravillosa. Bendice a todos los clérigos, en todo lugar, que nombran el nombre del Señor Jesús, bendice al laico, los extraños dentro de nuestras puertas, sana a los enfermos y a los afligidos. Ahora, Padre, ábrenos la palabra, ¿lo harías? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A mí me gusta la palabra, yo empecé a leer esta palabra y estaba un poco cansado de anoche, la unción del Espíritu Santo, no me dejó tan rápidamente anoche, y hoy tuve una gran fiesta leyendo allá en Génesis, y un día espero cruzar la nación, Dios mediante, solo para predicar el Evangelio, solo de, solo avivamientos, no, solo yendo de iglesia en iglesia, de lugar en lugar. Me gustaría ver un real avivamiento arrasador, chapado al antiguo día, almaciendo nacido dentro del reino de Dios. Ahora, es un poco difícil cuando se mezcla con sanidad y demás, de estar cambiando. Si uno se mantiene algunas noches de esta manera, solo en unas cuantas noches uno se agota y se acaba. Así que de esa manera uno puede quedarse un mes a la vez, y entonces uno verdaderamente pudiera tener un avivamiento. Ahora, allí en el libro de Job, queremos centrar nuestros pensamientos alrededor de Job. en el capítulo 19 y allí en los versículos 25 al 27, queremos leer una porción de su palabra, solo para un pensamiento básico. Y antes de hacer eso, creo que esto aquí es una caja nueva de pañuelos por los que se va a orar, por si acaso me olvido de ellos. Ahora mismo, mientras inclinamos nuestros rostros para levantar la oración, nuestro Padre Celestial, tú que te das cuenta aún de la muerte de un gorrión, no puede caer ni uno sin que tu gran espíritu, tan sensible a todo, que aún ese pequeño y sinificante pájaro pudiera caer en la calle, y el Padre sabe todo al respecto. ¿Cuánto más sabrás que nosotros, tus hijos, redimidos por la sangre de tu Hijo, elegidos por gracia, estamos inclinando nuestros rostros en humildad delante de ti para pedirte a través del sacrificio sangrante del Señor Jesucristo, misericordia para nuestros parientes. Aquí adentro hay un pantaloncito café, pañuelos, pequeños baberos de bebés están necesitados, Señor. ¿Serás misericordioso? Yo te ruego que sanes a cada uno de ellos. Estas solamente son prendas, Señor. Comprendemos que el precio por la sanidad ya ha sido pagado allá en el Calvario. Tú fuiste herido por nuestras rebeliones y por tus llagas, fuimos nosotros curados en el Calvario, pero estos son pequeños símbolos de fe, que te amamos, que te creemos, y estamos orando unos por otros, como tú dijiste, confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos. Y con eso, Padre, yo envío estos pequeños pañuelos y estas pequeñas prendas aquí a los necesitados, orando que sanes a cada uno de ellos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Con estas pequeñas prendas hemos hecho tantas cosas. Yo he enviado como mil o más por semana de la oficina, y tantas cosas son hechas sobre el poner de los pañuelos. El Señor ha bendecido eso en una manera maravillosa. Hay testimonios y más testimonios de lo que el Señor ha hecho. Pero sencillamente, a través de los pequeños esfuerzos de poner los pañuelos sobre los enfermos, comprendemos que sí, no hay virtud en el pañuelo. Es simplemente un pedazo de tela. No más que toda esa tela que trae puesta, pero es lo... Es hacer algo y siguiendo las escrituras. Hace algún tiempo allá en Luciana, el hermano Moore, quien está aquí en la plataforma y yo, estábamos yendo muy allá a alguna pequeña ciudad, a una iglesita, para tener una reunión y su amada hija y esposa y todos ellos iban también. Yo traía mi maleta que algunas personas me obsequiaron hace muchísimos años allá en California y acaba de comprarme un traje nuevo y lo traía en la maleta. Traía puesto uno más viejo y él lo había puesto en la tapa de su carro y venía conduciendo precio por todo Luciana y de pronto cuando llegamos allá nos dimos cuenta de que la maleta no estaba en la tapa. Había desaparecido. Yo no traía ni siquiera un pañuelo de bolsillo. Así que él estaba bastante desanimado y yo dije ¡Oh! El señor se encargará de eso. Toda mi ropa completamente estaba allí con excepción de mis overoles en casa. Así que dijo el hermano Brown voy a ir a comprarle un nuevo traje. Yo le dije ¡No! Déjalo. Y él dijo ¡No hay ninguna posibilidad hermano Brown! Abraham dijo eso se perdió muy allá por la carretera y dijo simplemente hay mucha gente de color que vive por allí y ahora en primer lugar dijo si algún hombre pasó por allí y se encontró la maleta dije mi Biblia está allí tenía mi nombre dijo bueno si él encontró esa maleta hermano Brown dijo lo que él haría es vender los trajes y así por lo siguiente yo dije bueno posiblemente él los necesite más que yo pues el señor me los dio así que posiblemente él los necesita más y el señor se los está regalando dijo bueno y si él encontró mi Biblia y si él me conociera dije la regresaría en todo caso y él dijo o no hermano Brown dijo si un pecador lo encuentra dijo él vendiera la ropa dijo y si un cristiano la encuentra ellos cortarán esos trajes y los enviarán unos a otros como prendas de oración dijo no hay ninguna posibilidad así que yo dije bueno solo confiaremos en el señor los días pasaron y el hermano Brown allá dijo yo quiero tomar parte en esto también yo quiero que yo quiero desde luego conseguirle algunos trajes nuevos yo le dije no el señor los volverá a traer de nuevo de alguna manera así que nosotros dos o tres días pasaron dijo él ve usted dijo nos encontramos con un policía allá y el policía dijo como no yo iré por la carretera buscándola su madre había sido sanada en mis reuniones y él dijo seguro que sí era un policía estatal y le habíamos dicho que perdimos la maleta allá atrás allá muy adentro de los pantanos en algún lugar o posiblemente 200 o 300 millas por toda la carretera así que entonces el día siguiente fuimos allí y el hermano Jack estaba bien persistente de que yo consiguiera un juego de ropa de todo caso dijo qué cosa mil millas de casa sin ropa en casa y nada aquí dijo ahora qué vas a hacer sin siquiera un pañuelo o una camisa limpia dije bueno el señor se va a encargar de eso así que fuimos allá con el hermano Brown y ellos y el hermano Brown iba a salir y me iba a hacer y iba a conseguir un nuevo juego de ropa y casi en el momento en que el hermano Brown salió el teléfono sonó era un anciano de color que él llamó y dijo está el hermano Brown allí dijo yo me encontré su maleta y ya voy en camino así confíen en el señor amén no importa lo que sea todo obra para bien es imposible que uno pierda cuando llega a ser cristiano uno simplemente no puede perder solo confíen en él y donde quiera que vaya el trayecto solo mantengan sus velas colocadas hacia su espíritu él los guiará al puerto todo saldrá bien ahora en Hobbes si tienen su biblia ustedes que anotan las escrituras solo por unos cuantos momentos no sabiendo exactamente lo que el espíritu santo hará en esta noche noche tras noche no entendemos de la manera que él obra él obra en maneras misteriosas sus maravillas realizará ahora en el versículo 25 leemos así yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios él añada las bendiciones a la palabra Hob el libro más antiguo en la biblia se supone que fue escrito aún antes que Moisés escribiera Génesis pero el libro más antiguo en la biblia estaba hablando de redención y sin embargo la redención fue mucho antes de eso redención es una de las cosas más antiguas en la biblia ¿sabían ustedes que la redención era aún antes? o sea que el plan de redención fue trazado antes de que fuera el mundo formado piensen en ello Dios previendo y abriendo paso para la redención antes de que aún hiciera el mundo pues la biblia dice claramente que Cristo fue predestinado destinado desde antes y fue el cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo eso es correcto mucho antes que el mundo fuera hecho Dios ya tenía un plan de redención tan pronto quizás nada sucede saben acerca del argumento de antaño que dice porque es que Dios no evitó todo esto y no aceptó nada de ello pero Dios poniendo a Satanás casi a la par con él Satanás tomó las cosas de Dios y las pervertió en pensamientos malos y a través de allí empezó a pervertir las cosas en maldad en lugar de algo bueno y Dios tan pronto que se hizo la primera cosa de su gran tesoro de amor él tenía un plan de redención tan pronto así él no tuvo que sentarse y pensar lo de todo de cómo sería él era el Dios infinito él sabía cómo sería él ya lo tenía en su gran corazón de cómo él llevaría todo esto a cabo y entonces si él conoció de antemano a la iglesia conoció de antemano a Cristo conoció de antemano el plan y lo puso todo en orden y al mundo girando y ustedes están muertos a sí mismos muertos en Cristo y luego vivos después que han muerto a sí mismos y vivos en Cristo Dios está obrando todo para bien para aquellos que lo aman a él y cómo puede perder uno uno no puede perder no hay manera de perder y si la iglesia en verdad pudiera darse cuenta de esto si usted tan solo pudiera posicionalmente encontrar su lugar en Cristo entonces todas estas otras cosas desaparecirían como una sombra todos los que a Dios vienen que son verdaderos deben tener sombras y tentaciones y temores y demás pero no se vaya a descontrolar todo por causa de ello que es un poco de sufrimiento por un ratito sabiendo que la gloria de Dios será relevada en los últimos días cuando Jesús venga cuando seamos hechos conforme a él él está obrando todo para bien ¿sabían ustedes que si tal vez estuvieran enfermos o algo les sucediera que posiblemente Dios haya hecho eso sencillamente para traerlos más cerca a él saben ustedes un día se dijo ahora no sé si esto es auténtico o no de lo que me dijo un misionero en Palestina en todo caso él dijo que vio a un pastor de ovejas viniendo con sus ovejas y dijo él tuvo que cargar una de las ovejitas y tenía una tablilla en su patita y él le dijo se cayó la ovejita señor y golpeó su patita dijo él no le dijo ¿qué le pasó a su patita? dijo yo se la rompí y usted se la rompió dijo debe ser un cruel pastor para hacer eso le respondió no dijo vea usted esta ovejita no hacía caso insistía en desviarse y yo sabía que iba a matarse así que tuve que romperle su patita para así acercarla a mí y darle un regalo especial darle de comer de mi mano y eso haría que me amara más así que quizás a veces Dios tiene que permitir que alguna cosita le suceda a usted para que él pueda traerlo un poquito más cerca de él amarlo un poquito más y luego enseguida darle un poco de trato especial de sanidad y usted dirá si señor yo creo que tú lo eres se dan cuenta como Dios hace eso no es el maravilloso nosotros simplemente creemos redención Dios tiene una manera de redención y si un hombre no puede redimir significa volver a traer de nuevo es como el dicho antiguo uno va cada vez que miro un prestamista con esas tres bolas colgando ahí usted sabe enfrente me hace pensar ahora yo espero que no haya un prestamista aquí si lo hay no lo digo por usted señor esa es su manera de ganar la vida me supongo que es algo legítimo y usted tiene el mismo derecho como cualquiera para hacer eso pero un prestamista siempre me hace recordar usted sabe como el diablo nos puso en la casa de empeño pero Cristo nos redimió él entró algo así y nos redimió de la casa de empeños del diablo él nos puso en la casa de empeños pero Dios vino y pagó el precio y estamos libres usted sabe el problema es que la gente no comprende ellos piensan que uno tiene que hacer algo para ser libre usted ya es libre lo único que usted tiene que hacer es saber de ello usted dice bueno hay algo que yo tengo que hacer hermano yo tengo no usted no tiene que hacer nada es por gracia que uno es algo bien no es lo que usted hace no hay nada que usted pudiera hacer que valdría algo en plan ya fue hecho redención ya ha sido pagada la única cosa que usted tiene que hacer es aceptarla una vez había un agricultor y sucede que había cuervos en su campo ellos iban hacia el sur y los cuervos se estaban metiendo en su campo comiéndose el maíz y demás y él puso una trampa y atrapó a un cuervo así que lo ató al cuervito de la pata lo ató allá afuera y dijo asustaría a los demás para que se vayan y los otros cuervos volaban por allí y decían vamos Juanito cuervo vayámonos al sur rápidamente ya vienen las tormentas del invierno y Juanito cuervo trataba de arrastrarse y no podía estaba atado así que un día pasó por allí una persona bondadosa pobre cuervito allí estaba casi muerto de hambre casi sin poder pararse y él dijo nada lástima por ese pobre pájaro así que él fue allá y le cortó las ataduras y soltó al cuervo pero saben qué él había estado atado por mucho tiempo hasta que pensó que podía que todavía estaba atado y los cuervos volaban por allí gritando Juanito cuervo vamos vayámonos al sur date prisa los vientos del norte están soplando el cuervito le respondía no puedo debido a que estoy atado ven él estaba libre y no lo sabía y así es como mucha gente que está en esta noche esas mujeres o quienes estuvieron aquí anoche en esas sillas de ruedas escucharon las buenas nuevas en esta noche sus sillas de ruedas no están aquí ellos probablemente están sentados allá en la audiencia en algún lugar ven ellas fueron liberadas ellas estaban libres todo este tiempo Jesús las hizo libres en el calvario cuando el flujo sanguíneo vino de su cuerpo para librar a cada persona de la enfermedad los pecadores que anoche aceptaron a Cristo anoche estaban atados bajo las cadenas del pecado y en esta noche ellos estaban disfrutando de la libertad del Señor Jesús después de que ellos escucharon acerca de la proclamación de la emancipación ellos están libres y durante el tiempo de la esclavitud antes de que la proclamación de la emancipación fuera firmada bueno me dicen que los esclavos en el sur escalaban una colina y ellos iban a ser libres al amanecer algunos podían escalar un poquito más alto que otros los más ancianos no podían escalar eran los más jóvenes los que subieron hacia la cima de la colina pues tan pronto como ellos veían el sol eran libres así que los que pudieron subir más alto tan pronto como se asomó el sol dijeron somos libres lo gritaban al grupo siguiente y los otros gritaban somos libres por toda la colina pasaban la noticia somos libres y cada hombre que ve al hijo es libre ustedes saben lo que quiero decir usted ve al hijo y lo ve a él de la manera de la revelación que Dios se lo ha revelado a usted la única manera que usted alguna vez lo sabrá es cuando Dios se lo ha revelado a usted esa es la base de todas las escrituras porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y sobre esta roca edificaré mi iglesia es correcto así que es la revelación espiritual del Señor Jesucristo en donde él edificó su iglesia ahora los de antaño allá posiblemente ni tuvieron la menor idea que sería de esta manera si ellos por fe vieron el tiempo completo de redención y vieron a las personas que serían introducidas completamente a las pruebas infalibles de redención y darse la media vuelta y dejarla esa es la parte triste de la persona que anda holgadamente y no quiere ser libre ahora en el principio cuando Adán pecó en el huerto del Edén Dios ya tenía el camino de redención para él tan pronto como él pecó Dios abrió camino a la redención y antes que Adán pudiera alguna vez volver a abordar el compañerismo con el Padre Dios tuvo que inmolar un cordero inocente o una abeja y hacerle un delantal para cubrirlo y sacar el tapete de bienvenida para que Adán caminara de regreso en la alfombra de redención para volver a entrar en su presencia otra vez Dios siempre ha tenido un plan de redención y eso ha sido a través de la sangre desde el mero principio y el nacer del tiempo percibido en la mente de Dios antes de que el mundo pudiera viniera a existencia ahora cuando Adán y Eva nuestro primer padre y madre empezaron a caminar fuera del huerto del Edén miren el pecado estaba suspendido turbiamente sobre sus rostros y nubes de oscuridad estaban suspendidas alrededor de ellos después de que recibieron la palabra de su destino eternal ellos salieron cubiertos con esas pieles de ovejas sangrientas teniendo un pequeño rayo de esperanza que en algún tiempo vendría un redentor ven ellos tuvieron un rayo de esperanza estaba nubloso y oscuro debido a que las lágrimas de pesar les corrian por sus mejillas a causa de sus pecados y ellos se lamentaron a causa de sus pecados pero ellos ellos sabían que en algún lugar habría redención por cuanto dijo pondré la amistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente y ellos mucha gente al citar el salmo 23 dice así aunque ande en el valle tenebroso de sombra de muerte no dice valle tenebroso dice en valle de sombra y si está oscuro habría sombra se requiere una cierta cantidad de luz para hacer sombra así que la muerte después del mero principio nunca tuvo una total oscuridad era una sombra así que tenía que haber un cierto porcentaje de luz y cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén las sombras de redención estaban delante de ellos en los sacrificios de las leyes mosaicas y demás estaba también una prefigura de la venida del sacrificio perfecto el plan perfecto de la redención de Dios y cuando ellos vieron de antemano esas cosas a través de los sacrificios sangrientos de los animales que ellos estaban inmolando como un intermedio o una cubierta para sus pecados en esa sombra ellos vieron de antemano la venida del Señor Jesús y fue de esa manera hasta que finalmente el lucero de la mañana de lo alto salió a luz y aquellos asentados en regiones de sombra de muerte vieron gran luz cuando Dios mismo fue hecho manifiesto aquí en la tierra para quitar el pecado entonces ellos vieron la redención total a través de Dios mismo hasta que el lucero de la mañana salió a luz ahora en el antiguo testamento bajo las sombras y las leyes y los tipos como es que Dios dio esas cosas allá atrás tipificando de antemano la venida del Hijo de Dios por ejemplo en la dispensación mosaica cuando Dios le dijo a Moisés que tomara un cordero el primogénito de la madre oveja y que lo guardara tomándolo en el día 10 y guardarlo hasta el día 14 para ser probado limpiado y para darse cuenta si había algún defecto con respecto al cordero ustedes saben la ley de la redención en el antiguo testamento y como es que el inocente debía morir por el culpable pues todo el camino todo el camino desde el edén a la cruz el inocente murió por el culpable bajo las leyes de la redención antigua digamos por ejemplo que una mulita hacía allá en el nacía allá en el pasto y esa mulita tenía las dos orejas caídas estaba visca patizamba y con su cola completamente parada qué animal más horrible y si el animalito pudiera pensar por sí mismo diría mira mamá me supongo que cuando salga el señor me va a dar un golpe en la cabeza yo no valgo nada yo nunca podré llegar a nada pues mira qué horrible me miro así es como la gente todavía trata de pensar o sea que no son dignos indignos los son todos nosotros somos indignos pero si la madre estaba bien instruida en las leyes de la redención y ella diría mira amor el sacerdote nunca te mirará pero el hombre de la casa tendrá que tomar un cordero sin defecto y ese cordero tendrá que ser revisado y el cordero tendrá que ser matado para que tú vivas y él diría ¿por qué mamá? y ella diría porque has nacido bajo una primogenitura tú eres el primero así es como es hoy nosotros siendo culpables indignos deberíamos morir no merecemos vivir no merecemos venir a Cristo no merecemos pedir nada pero Dios nunca miró a la indignidad de uno él miró al cordero ahora si él no puede encontrar falla en Cristo entonces uno está libre ven él murió en el lugar de uno ahora si hay alguna falla en él uno todavía no está libre pero Dios no lo examina a uno él examina al cordero y usted dirá yo no soy digno de salirme de esta silla de ruedas en esta noche eso es correcto y usted no lo es pero Dios no lo examina a usted él examinó a Cristo y él es digno entonces usted puede andar bien eso es correcto depende de lo que usted piense al respecto y usted dirá yo no soy una mujer yo soy una mujer terrible yo he vivido ilegalmente yo he hecho aún he quebrantado mi voto matrimonial he hecho esto y el señor me le diré yo he sido borracho yo he hecho esto no importa lo que usted haya hecho Dios nunca lo vio a usted él vio al cordero y él ya aceptó el cordero así que usted está libre Dios no lo puede ver él ve al cordero él murió en su lugar eso debiera hacernos gritar no es así seguro que sí cuando uno piensa en esas bases de la palabra creen ustedes sin gritar los oí hacerlo hace un rato saben ustedes yo mismo no soy muy emocional pero lo creo por supuesto yo me pongo un poco religioso a veces saben y como me entusiasmo un poco pero saben ustedes me hace recordar debido a eso que hay mucha gente que critica el gritar y el alegrarse en el corazón del cristiano deberíamos de ser alegres tenemos mucho porque estar alegres si hay en el mundo alguien que debiera estar alegre somos nosotros y me hace recordar de un agricultor una vez que fue y él realmente no era un buen agricultor él tenía muchos grandes y buenos graneros y tractores pero el tipo era muy muy perezoso para trabajar eso es todo él no producía y esto me hace recordar de algunas de estas iglesias grandes y teólogos que no se ponen a indagar y a tomar de verdad la palabra de Dios ellos tienen iglesias grandes mucha música y mucha pero eso no significa que es todo así que rehusaba a trabajar y más allá su vecino tenía un pequeño granero viejo y casi no tenía ni corral para guardar su ganado y cosas pero si era un hombre trabajador le entraba al trabajo con ganas producía grandes cosechas de alfalfa y las almacenaban el granero que tenía ustedes saben era un hombre en la misión así que ustedes saben entró el invierno y en cada corral nació un becerrito y en la siguiente primera cuando los vientos de la primavera empezaron a soplar ellos sacaron a los becerritos bueno el becerrito que sacaron de la enorme catedral saben ustedes estaba tan empobrecido que no podía aguantar nada el viento por poco lo echó abajo él salió caminando y el animalito no tuvo nada que comer todo el invierno así que ese alimento de hierbas y realmente no tenía suficientes fuerzas para sostenerse con razón no pueden creer en la sanidad divina necesitan vitaminas bueno cuando menos se pensó dejaron salir al otro becerrito del otro corral y hermano estaba bien gordo y redondeado él había comido buena alfalfa muchas vitaminas y estaba gordo y redondeado y ese viento empezó a dar contra él ese viento recio ustedes saben descendiendo que cosa el patio saltó y encabritó y correteó por todo el corral a más no poder y ese pequeño ese rito flaco estando en ese enorme corral fino sacó su cabeza y por la hendidura de la cerca dijo que bárbaro que fanatismo por qué razón mala nutrición así es con la iglesia hoy día está desnutrida Cristo murió por pecadores para que ustedes pudieran ser libres sí señor él murió para sanar a los enfermos no es fanatismo permitan que el Espíritu Santo les impacte una vez y ustedes se sintieran con ganas de soltarse también sí señor claro consigan primero algunas buenas vitaminas ricas de parte de la palabra de Dios esa es la mejor vitamina que yo conozco la palabra de Dios ahora Moisés le dio una mirada al cordero y dijo tómese cada uno de ustedes un cordero por familia y tiene que primero ser guardado y luego probado escuchen ustedes los nuevos convertidos ahora le damos gracias a Dios por muchos de ellos cada noche y miren lo primero que viene es una prueba tan pronto como usted viene a Cristo algo acontecerá todo hijo que viene a Dios tiene primero que ser probado azotado fustigado un poco pero si usted acontecen cosas para probarlo a usted en verdad la disciplina de los hijos de esos se trata ustedes creen en pruebas escriturales o sea en la disciplina de los hijos la Biblia habla de instruir a un hijo con tutores y demás creándolo enderezándolo dándole lo que le pertenece eso es lo que pasa esta noche los predicadores han permitido que la congregación haga lo que quiera ellos necesitan un poco disciplina de hijos eso es correcto eso es lo que pasa con el mundo hoy en día la razón por la cual en lo natural ellos tienen tanta delincuencia juvenil necesitamos la disciplina de hijos yo creo que tiene mucho que ver con delincuencia de padres mi papá de verdad creía en disciplinar a los hijos él tenía una faja allí sobre la puerta y un suavizador de navajas colgado sobre la puerta nosotros sabemos veamos lo que significaba que lástima que no nos hemos apartado de eso no es cierto si disciplina de los hijos necesitamos predicadores que prediquen la palabra que nos digan la verdad al respecto que nos digan que tenemos que nacer de nuevo y que nos traigan a Jesucristo el Hijo de Dios en las bases de la sangre derramada y nos introduzcan a todas las cosas buenas que Dios tiene para nosotros eso es una realidad señor ahí lo tienen y allí es de donde uno consigue las vitaminas puede que sea uno un granero una misión pero lo importante es que uno está siendo alimentado fíjense pero ahora tenía que primero ser probado y enseguida inmolado en la tarde delante de los ancianos y si se fijan la Biblia está hablando del cordero de redención allí habló de él en sentido singular matan el cordero pero por lo demás cada familia mató un cordero pero todo eso representó un solo cordero y en el sentido espiritual de ello lo cual cada una de esas familias el padre siendo el sacerdote de su propia casa tenía que matar un cordero por familia para así poder comer la carne pero todo eso representó un solo cordero y eso significa en realidad que hay muchas misiones o muchas iglesias cuerpos de creyentes todos representando un solo cordero todos estamos alimentándonos del mismo cordero es lo que quiero decir aquí está una iglesia por aquí otra por acá hay una en África una en Asia pero todas son del mismo cordero la redención viene del mismo cordero y se nos está alimentando del cuerpo del Señor Jesús que es la palabra en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros nosotros lo recibimos en la forma de la palabra y un verdadero pastor va a alimentar a su congregación de la palabra el cordero no lo comeréis cocido en agua ni crudo sino asado al fuego con hierbas amargas a veces está un poco duro y quizás uno tiene que despedazar algunas cosas pero no se preocupen todo está bien cómanselo de todos modos uno se está preparando para la jornada lo ven ahora entonces la sangre se ponía sobre el lintel de la puerta con hisopo y los israelitas estaban adentro no había nada más que ellos tenían que hacer sino meterse debajo de la sangre ese era el plan de Dios de redención meterse debajo de la sangre una vez que uno estaba debajo de la sangre uno está seguro o hermano me gustaría enfatizar eso ahora mismo una vez debajo de la sangre seguro Hebreos 10 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Dios dijo eso esa es su palabra lavados a través de la ofrenda de su sangre un hombre en el antiguo testamento cuando hacía algo malo tomaba el cordero lo ponía sobre el altar ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba sus pecados su garganta estaba cortada y con el animalito allí moribundo temblando sangrando el pecador comprendía que se debiera de ser él y el cordero estaba tomando su lugar pero él se regresaba con el mismo deseo y si lo agarraban cometiendo a Volterio robando mintiendo lo que estuviera haciendo él se iba con el mismo deseo debido a que dentro del glóbulo no había más que vida de animal era nacido por el sexo y no tenía poder para quitarlo solo a través de una sombra pero Cristo murió una vez a través del rompimiento de sus glóbulos no a través del sexo sino Dios mismo poniendo su mano una vez sobre la cabeza de él y confesando los pecados y sintiendo las cosas del calvario cuando él murió como un pecador en lugar de usted y usted ya no tendrá más conciencia de pecado después de eso el adorador una vez limpio por la sangre de Jesús ya no tiene más deseo de pecar no dice que uno no pecará pero uno ya no tiene deseo para hacerlo ya no hay más deseo de pecar todo es quitado a través del lavamiento de la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad en el plan como Dios quiere redimirnos cuando dejamos el Edén era una hermosa pareja allí en el huerto del Edén era esa hermosa noviecita y el esposo y luego al caer Dios nos vuelve a atraer de nuevo a través de redención para redimirnos otra vez de regreso a nuestro origen no nos está regresando de nuevo a ser ángeles y uno entra a esos restaurantes y escucha esas máquinas de disco chillona o lo que quieran llamar tocando me espera un ángel resplandeciente tontería si su amada esposa se ha ido o alguien más ella lo está esperando allí a usted como un ser humano inmortal Dios hizo a los ángeles pero a nosotros nos hizo hombres nos hizo humanos Él nos ha redimido de regreso a donde estábamos en el principio seres humanos comiendo bebiendo una persona lo ven o que el camino de la cruz nos dirige de regreso a casa lo ven entonces una vez que los israelitas establecieron allí que si ellos se pusieran a estudiar diciendo bueno yo no soy digno que más tengo que hacer usted no tiene que hacer nada la única cosa va a venir es venir bajo la sangre derramada eso lo resuelve una vez debajo de la sangre usted está seguro que si el ángel de la muerte con su espada en la mano pasara rápidamente por la tierra usted no tenía que dudar y era un insulto para Jehová tener miedo una vez que un hombre que ha estado debajo de la sangre tiene miedo que Dios no cumpla su palabra eso es un insulto para decir Jehová tal vez esta sea tu palabra pero realmente no sé si está correcta o no le debería de dar vergüenza pues una vez debajo de la sangre él dijo yo soy Jehová tu sanador yo lo creo eso es todo no lo insulte él dijo al que a mí viene no le he hecho fuera yo lo creo una vez que entra debajo de la sangre uno toma su palabra para todo lo que él diga y cada creyente aquí está cáptenlo todo hombre o mujer que alguna vez ha sido traído debajo de la sangre de Cristo todo temor y condenación se ha ido entonces él creerá que toda palabra que Dios escribió en la Biblia es verdad él no dirá esta no es inspirada ya que ella no está inspirada sino que él creerá toda palabra de ella amén vengan a la fuente llena con sangre sacada de las venas de Manuel oh que salvador tan maravilloso tenemos que plan de redención nos asignó Jehová por sí mismo él nos extendió la alfombra para que nosotros regresáramos en ella a casa fíjense bien Job allá atrás a mí me gusta meditar en él él vivió aún antes de que esto fuera dispuesto solamente lo fue en el Edén y a mí me gusta Job me encanta escucharlo mientras está hablando él es un gran hombre un príncipe del oriente él iba al oriente y todos los príncipes jóvenes se le inclinaban y era un gran hombre él amaba al señor él temía al señor y un día Satanás se presentó delante de Dios delante de los hijos de Dios y dijo o sea Dios le dijo no has considerado a mi siervo Job un hombre justo perfecto que no hay otro como él en la tierra dijo como no le has hecho todo lo que él desea lo tienes lo tienes cercado alrededor y todo dijo con razón dijo claro que te puede servir él estaba haciendo mucho dinero tiene mucho ganado tiene todo en la vida dijo claro cualquiera puede servirte así dijo si me lo entregas yo haré que blasfeme contra ti en tu misma cara podría tener esa confianza en ti y en mí en esta noche ven no lo creo le dijo está en tus manos pero no vayas a tomar su vida así que Satanás descendió en un por medio del derramamiento de la sangre del cordero así que ahora él tenía varios hijos e hijas y cuando él veía que sus hijos e hijas ahora él no sabía siendo él un hombre que tenía los medios para comprarles cosas a ellos tales como las que los jóvenes decían no sabían si habrían pecado o no pero decía quizás ellos habrán pecado yo voy a ofrecer un sacrificio para ellos pues eso es lo único que sé hacer es ofrecer delante de Dios la sangre derramada del cordero si tuviéramos más padres y madres en esta noche lo suficientemente interesados en sus hijos a tal grado que ofrecieran la sangre derramada del cordero para su hijo todas las noches en el trono de gracia no tendríamos tanto alboroto como tenemos entre los jóvenes así que dijo no sean que haya pecado no sé si lo habrán hecho pero para asegurar madres saben ustedes es una vergüenza hoy y ustedes padres también como es que estamos tan desinteresados con los hijos y los más jovencitos ustedes dejan que los chicos se vayan y hagan lo que les parezca se pasean toda la noche y todo y regresan y luego aparentan estar tan despreocupados al respecto dejan que sus muchachas salgan con muchachos que fuman y toman y vayan a los sitios de juegos y bailen toda la noche y luego que regresen y así dicen que ustedes son cristianos y permiten tales cosas como esas eso no es correcto los deberíamos llevar al señor espere que ella regrese abrásela y digale mira cariño ven aquí arrodillémonos y oremos madre no sabe justo en donde has estado confío que te hayas portado bien esta noche pero por si acaso no ofrezcamos sacrificio de alabanza a Dios y démosle gracias yo les diré que ustedes tendrían hijos diferentes hoy si ellos hicieran eso si tuviéramos más padres como Job el problema es que las mismas madres frecuentan esos lugares con las hijas y desde luego algunas de ellas pertenecen a iglesias esto es un poquito duro pero ustedes saben que esto es lo que les hace cuando se pone un poco fuerte y algo así picante usted sabe les hará bien así que entonces Job dijo ahora para asegurarme de esto yo voy a ofrecer el sacrificio del holocausto para cada uno de mis hijos si acaso ellos han pecado esa es la única manera que los puedo presentar y es sobre las bases de la sangre derramada ese es el único plan de redención de Dios a través del cordero así que los estoy ofreciendo y se fijaron que cuando el fuego cayó él quemó todo lo que él tenía todos sus hijos fueron muertos y yo me imagino que Job pensaría oh estoy tan contento por cuanto ofrecía el sacrificio por ellos por cuanto los presenté ante Dios a través de la sangre derramada del cordero por medio de la manera provista de Dios para la redención de mis hijos fíjense lo que sucedió enseguida entonces le salió una sarna maligna y estando sentado en la ceniza rascándose con un questo y algo así su esposa se acercó a la puerta todos sus amigos se habían ido tres miembros de iglesia vinieron y le dieron sus espaldas por siete días y no le hablaron y lo acusaron de ser un pecador en secreto no hubo mucho consuelo de parte de la iglesia de ese entonces no es cierto un pecador en secreto pero Job escuchen Job sabía en su corazón que él no era un pecador en secreto él había confesado sus pecados sobre las bases de la sangre derramada y él sabía que Dios estaba obligado a encontrarlo en esas bases amén la única propiciación para el pecado era la sangre derramada del cordero por la cual Dios prometió redención como en forma de sombra que duraría hasta que Cristo viniera y Job había encontrado a Dios en esas bases él no era un pecador en secreto él no tenía pecado por cuanto él había ofrecido el sacrificio que Dios había requerido así que su esposa un poco indiferente salió y dijo Job dijo te ves tan miserable porque no maldices a Dios y te mueres y él dijo mira hablas como una mujer fatua dijo Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito no trajimos nada al mundo y ciertamente no sacaremos nada Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito se sintó allí en la ceniza un hombre sincero que tenía fe en la palabra de Dios y la palabra de Dios le había introducido al camino de regreso a casa a través de la sangre del cordero la alfombra el tapete de bienvenida en la puerta es la sangre derramada amén ahí lo tienen pecadores la bienvenida era el regreso a casa otra vez a la vida inmortal es a través de la sangre derramada del hijo inocente de Dios está a la puerta Job sabía que él había hecho todo lo que podía hacer ahora tal vez ellos trataron algunos de los teólogos trataron de decir ahora Job qué virtud hay en esa sangre del cordero que estás ofreciendo y Job dijo es de acuerdo a la palabra él requiere eso y él sabía que era inocente así que del oriente vino un pequeño príncipe con el nombre de Eliú en otras palabras la manifestación del previo conocimiento del señor Jesús Dios mismo él significando Dios Eliú y él comenzó a aclararle a Job algunas cosas y él dijo mira Job dijo yo no te estoy acusando de ser un pecador en secreto pero tú has acusado a Dios equivocadamente y ahora Job dijo ahora mira yo me he fijado en estos árboles si mueren ellos vuelven a vivir y si la semilla de una flor cae en la tierra vuelve a vivir más un hombre yace y perece vienen sus hijos a condolerse él no lo sabe él ya no vuelve a levantarse él yace allí oh quien me diera que me escondieses en el Seol en angustia este hombre sincero está siendo disciplinado un poco y tal vez ese sea el problema con algunos de nosotros en esta noche yo sé que me ha hecho bastante bien a todos nos hace bien ser disciplinados así y él dijo yo sé que no he pecado yo me he ofrecido a mí mismo y yo puse el sacrificio allí afuera de acuerdo a la palabra de Dios y yo creo que Dios lo ha aceptado yo no soy un pecador y él dijo eso es correcto Job dijo estás observando esas flores como mueren caen en la tierra y en la primavera vuelven a venir otra vez más si el hombre yace ya no vuelve a levantarse dijo Job y lo dijo así para que los muchachos lo capten dijo la flor nunca pecó pero el hombre pecó y ahora tú estás actuando bajo una sombra pero el tiempo viene cuando habrá uno que vendrá uno digno que pueda pararse en la brecha y poner su mano sobre un hombre pecador y un Dios santo y abrirá paso juntamente entonces Job vio lo que el cordero significó él se sacudió se puso de pie siendo un profeta el espíritu vino sobre el hijo yo sé que mi redentor vive oh ahí lo tienen a través de ojos de fe cuatro mil años antes él dijo puedo ver lo que quieres decir de ese justo allá quien fue prometido en Edén yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel como en el caso de la flor en mi carne he de ver a Dios amén porque yo he venido en las bases de redención yo he venido ofreciendo la sangre derramada que representa su sangre este es el tipo este es el cordero pero allá muy atrás el espíritu santo le había revelado a él antes de que el mundo principiara que Dios escogió su cordero irreprensible y sin macha para quitar el pecado del mundo y en su conocimiento previo de él lo vio inmolado antes de que el mundo fuera fundado o captó una visión de eso no importa lo que usted diga ahora él lo creyó y cuando lo hizo destellaron los rayos y rugieron los truenos que es es el hombre de Dios volviendo a entrar en el espíritu tiene que haber un poco de unción en algún lugar correcto él volvió en armonía con Dios y él dijo que cosa ahí está y fíjense Dios le restauró todo a él le restauró la salud ¿por qué? ustedes cristianos que están aquí enfermos en esta noche puede que estén enfermos eso puede que esté bien puede que Dios les esté probando por alguna cosa pero recuerden miren hacia el camino de redención Cristo es su redentor contra la enfermedad manténganse agarrados de su mano inmutable miren lo que él hizo antes de la noche miren lo que él hizo la noche antes de esa que es lo que va a hacer esta noche solo Dios sabe todo depende de usted cómo lo aborda y si usted viene diciendo voy a intentar a ver si me ayuda un poco usted está errado usted primero tiene que venir sobrio sanamente en la manera provista por Dios para acercarse a él eso es a través de la sangre derramada del Señor Jesucristo sabiendo que es redención Dios abrió paso para la redención no sus pensamientos lo que su corazón diga ni lo que su mente diga fíjese oh esto me suena bien en verdad cuando Job entró en el espíritu y los rayos empezaron a destellar y Dios le restauró o sea si él tenía cinco mil ovejas Dios le devolvió diez mil ovejas si tenía veinte mil cabras él le devolvió cuarenta mil cabras y si él tenía diez mil camellos él devolvió veinte mil camellos pero ahora fíjense aquí está un hermoso cuadro Dios le restauró a Job los siete hijos no le dio el doble él le dio la misma cantidad sus siete hijos e hijas creo que eran le restauró de vuelta a sus siete hijos hijos e hijas no se los dobló no le dio más pero sí se los restauró nunca se han puesto a pensar acerca de dónde estaban ellos estaban en gloria esperándolo lo ven fue por cuanto él era un padre que creía en Dios y ofreció la oración y demás sobre las bases de la sangre derramada y Dios los había salvado ellos habían sido salvos por cuanto ellos tenían un padre fiel y lo estaban esperando al otro lado de las sombras en el más allá eso es lo que necesitamos oh Dios estaban esperando al otro lado por cuanto ellos habían pasado a través de la sangre derramada el paso el tapete de bienvenida de regreso a casa otra vez de regreso a Dios las leyes de redención un hermoso tipo dicen acerca de Ruth y Noemi el libro de Ruth algunos piensan tal vez lo abordaremos solo por un momento Ruth o Noemi mejor dicho vivió en Belén de Judea el Imelec era su esposo ella tenía dos hijos y así que vino una sequía y ella salió y se fue a la tierra de Moab debido a que oyó que había grano allí hay un hermoso cuadro aquí desenvolvamoslo solo por un momento y estudiamoslo antes de cerrar y tal vez sin saberlo en ese momento siendo ella una mujer justa y él un hombre justo su vida fue sin saber lo que estaban haciendo ustedes saben muchas veces tenemos que caminar de la manera que sentimos caminar sin tener en cuenta cuál va a ser el resultado correcto nunca se fijaron que cuando las vacas estaban trayendo el arca por el camino los becerros se quedaron atrás berreando por su madre pero las vacas se encaminaron por el camino bramando no berreando bramar no berrear bramar es cantar esas vacas venían jalando eso en el camino a la roca para ser crucificado caminando por la calle cantando vengo señor vengo hoy a ti bramando mientras iban esa es la manera de venir si es crucifixión o lo que sea abnegación vayan de todos modos el espíritu de dios los está jalando ahí lo tienen así que noemi fue allá al otro país a moab y sus hijos se casaron allí con dos mujeres moabitas después de un tiempo ella perdió a elimelech su esposo los dos muchachos murieron y noemi se quedó sola con sus dos nueras así que ella las sacó y las besó y les dijo yo me estoy regresando a mi guerra ahora porque ella había oído que dios había vuelto a traer grano a su tierra por tanto ella estaba regresando nuevamente después de 10 años ella había perdido toda su herencia y todo perdió a su esposo perdió a sus dos hijos pero ella se estaba regresando así que besó a sus nueras y el nombre de una de ellas era Orfa y la otra se llamaba Ruth y les dijo ahora vuélvanse a la casa de su madre y que dios les dé paz en la casa de su madre dijo por causa de los muertos así que Orfa besó a su suegra y se regresó y ahora Ruth la mujer moabita era un tipo hermoso de la novia gentil puede que esto golpee un poco a la teología pero Noemí es un tipo de la iglesia judía la iglesia judía ortodoxa perdiendo su herencia y Ruth es un tipo de la mujer gentil lo cual es un tipo de Cristo tomando a la iglesia gentil así que ella cuando iba en camino Ruth no quiso volverse atrás y ella le dijo ahora mira yo ya soy vieja y si tuviera hijos no los esperarías regrésate a casa y cásate y establecete y ella dijo mire yo no me volveré atrás yo le dijo regrésate a tus dioses y a tu país y dijo a donde quiera que tú fueres iré yo tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios donde quiera que tú vivieres viviré donde tú murieres moriré yo donde fueres sepultada allí seré sepultada fue la iglesia gentil la que primero al ver la promesa de Dios hizo esta declaración de vender todo para seguir a Jehová a Dios lo pueden ver ella volteó vio que era persistente y siguió su camino de regreso a la tierra y cuando ella llegó a Belén de Judea cuando ella entró la gente de Belén dijo aquí viene Noemi y ella respondió no me llames Noemi que es agradable dijo llamadme madre que es amargura porque así Jehová ha hecho conmigo ahora la parte hermosa para ver aquí es que cuando ella regresó siendo el tipo de la iglesia judía cuando ella regresó trajo a Ruth con ella y llegó escuchen cáptenlo ella llegó en la temporada de la cebada justo llegó en el tiempo del trillar del grano y así es exactamente de la manera que la iglesia está regresando hoy justo en el comienzo de la temporada de la cebada ella había visto una temporada antes pero esta era una temporada nueva después de un tiempo largo de sequía era un tipo de la iglesia gentil o judía mejor dicho en el principio cuando cayó el pentecostés cayó sobre los judíos y murió la iglesia judía y entró la iglesia gentil y entonces cesaron todas las señales y maravillas ahora fíjense esa fue la lluvia temprana entonces la iglesia la iglesia judía está regresando justo en la lluvia tardía cuando está siendo derramado el espíritu santo otra vez los judíos ahora están regresando de nuevo por millares a palestina me gustaría que nosotros eso es un sermón en sí el tiempo no permitirá mucho más tengo que apresurarme fíjense es un sermón en sí eso del regreso de los judíos ahora trayendo con ellos a los gentiles y cuando ellos llegaron allí era la temporada de la cebada estaba en marcha el gran tiempo de trillar y ellos tenían un pariente cercano llamado Boaz y Ruth salió a espigar al campo y se dirigió al campo de Boaz el cual era su pariente y cuando ella salió a espigar un tipo de la iglesia gentil tomando la biblia en el antiguo testamento para aprender de Dios siendo una pagana ahora venía para aprender de Dios y mientras que ella espigaba en el campo siendo dirigida por el espíritu santo para ir al campo a espigar enseguida subió Boaz Boaz representó a Cristo por cuanto él era el señor de la ciega él estaba encargado de toda la ciega y fíjense tan pronto como miró hacia el campo y vio esa muchacha gentil él se enamoró de ella porque ella venía espigando detrás de los cegadores eso es lo que la iglesia tiene que hacer recoger un poquito aquí y otro poquito allí espigando leyendo allá y viendo lo que hizo Job y lo que hizo el resto de ellos y como es que el camino de redención fue trazado levantando estas pequeñas espigas detrás de la iglesia judía es lo que quiero decir ese grano que ellos estaban cosechando representó vida vida inmortal vida eterna nosotros de la palabra la palabra de Dios no tan solo de para vivir al hombre sino de toda palabra que procede de la boca de Dios y aquí ella estaba espigando detrás recogiendo esas pequeñas espigas y el señor de la ciega se enamoró de ella siendo ella una extranjera que cuadro que cosa me gusta eso y entonces dijo él que quien es esta joven y conversaron y dijo es la Moabita que vino con Noemí y él fue a ella y le habló paz a ella y dijo no dejes este campo Dios tenga misericordia quédense quietos no sean fluctuantes llevados por doquiera de todo miento de doctrina manténganse en la palabra todas estas cosas que han surgido como estos pequeños platillos platillos voladores que van a venir de parte de la iglesia y pequeños hombrecitos viviendo viniendo a lanzar el poder de Dios todo este fanatismo manténganse en la palabra me dijo quédate allí no vayas fluctuante por doquier mantente en la palabra cree en la palabra muy bien y entonces fue y mandó diciendo ahora cuando te canses ve y bebe de la vasija a mí me gusta eso y a ustedes entonces dijo o sea les mandó a los creados que iban con las hoces y les dijo ahora que recoja espigas a donde ella quiera y de vez en cuando dejen caer algo de los manojos a propósito me gustó eso algo de los manojos a propósito uno de esos antiguos avivamientos que agita el agua un poco dejen caer algo a propósito no les gusta ustedes encontrar algo de los manojos por el camino que cosa las promesas de Dios lo levantan a uno un poquito le dan un poco de esa vida que procede del campo de Dios el señor de la ciega lo ha mandado y fíjense allí al final de la temporada después de que ella recogió su trigo y demás al final de la temporada ella volvió a salir entonces esa noche y aquí es donde está un hermoso cuadro de la iglesia gentil surgiendo quiero decir la verdadera iglesia gentil cuando ella salió allá esa noche y encontró a Boaz acostado a un lado del montón de trigo que fue en él habita toda la plenitud de Dios y los poderes de Dios estaba acostado a un lado de todo el montón de la ciega y ella se acercó y a propósito Dios expuso a sí misma al acostarse a sus pies la iglesia gentil la verdadera iglesia genuina se ha expuesto a crítica pública por tomar a Dios en su palabra y decir yo creo en sanidad divina y en el poder de la resurrección yo creo que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos cuando todas estas viejas morgues frías y formales dicen los días del milagro nos han pasado nosotros nos exponemos a nosotros mismos y nos acostamos a sus pies aleluya justo en la hora más oscura a la medianoche él despertó y miró alrededor y vio a Ruth una mujer virtuosa que no se avergonzó del evangelio acostada a sus pies él alarga su mano y toma su manto y lo extiende sobre ella ustedes saben lo que quiero decir no es cierto el Espíritu Santo él extendió al Espíritu Santo por decirlo así siendo un tipo de Cristo sobre ella y la envió a su lugar y dijo ahora un momento yo tengo que cumplir una cierta ley hay una ley terrenal de redención y yo soy tu pariente cercano y yo sé que tú eres una mujer virtuosa Dios conoce el corazón de uno no es cierto dijo ahora en la mañana voy a ir a ver si puedo hacer la obra del pariente ahora aquí está un gran cuadro lo primero un redentor uno que puede redimir una herencia perdida en Israel ustedes predicadores saben esto el hombre tiene que ser primero un pariente él tiene que ser un pariente cercano no un pariente lejano sino uno cercano y como pudiera Dios llegar a ser un pariente cercano cuando Dios mismo fue hecho carne y habitó entre nosotros él llegó a ser pariente a la raza humana eso es correcto era la única manera de hacerlo cuando Dios fue hecho carne aquí entre nosotros él llegó a ser pariente no con ángeles sino con seres humanos él no vino en forma de ángel pero él se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo de todas sus glorias celestiales y fue hecho pariente con el hombre a fin de cumplir la ley de la redención del pariente oh qué precioso amor tuvo el padre para la raza caída de Adán él entregó a su hijo unigénito para que sufriera y no redimiera por su gracia ahí lo tiene un pariente cercano Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros llegando a ser pariente al ser humano un pariente enseguida él tenía que ser económicamente capaz para hacerlo y quién sería más capaz qué clase de deuda podría ser pagada y ya que Dios es dueño de todos los universos que hay y todos los espacios y todos los tiempos y todo lo demás él sí era capaz económicamente aleluya pero cuando él estaba en la forma de espíritu él no podía hacerlo por cuanto era espíritu y el hombre era humano y el espíritu fue hecho carne y habitó entre nosotros para llegar a ser pariente con nosotros a fin de redimirnos lo ven fíjense allí está el tapete de bienvenida para ustedes en esta noche cuando Dios se despojó a sí mismo y salió de sus palacios de marfil tomando en sí mismo la forma de carne pecaminosa para humillarse a sí mismo y descender a ser pariente al más pobre mendigo que hay en el mundo de esta noche para llegar a ser un pariente de Jehová mismo hecho pariente con un mendigo las zorras tienen guaridas y las aves nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza nació en un pesebre envuelto en pañales sin embargo era el príncipe de gloria la aurora de lo alto fue humillante se humilló se rebajó descendió para llegar allí para llegar a ser un pariente un pariente con el pecador piénsenlo bien pueblo como pueden ustedes rechazar ese amor incomparable que fue cuando Dios llegó a ser un pecador tomando nuestros pecados Jesús llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser el inocente cordero de Dios que no conoció pecado llegó a ser un pecador para que yo pudiera ser hecho un adoptado hijo de Dios amén allí está el cuadro verdadero de redención como es que él descendió digno y se despojó a sí mismo sin tener hogar ni tener a donde ver se humilló a sí mismo se rebajó a sí mismo a carne pecaminosa tomando en sí no la naturaleza de ángeles ni la naturaleza de Dios sino tomando en sí la naturaleza de hombre para que pudieran andar con el hombre comer con el hombre dormir con el hombre y morir con el hombre ahí lo tienen todo el plan desde el principio el cordero inmaculado de Dios allí está el pan de vida aquí en la tierra ahora lo que seguía era que un pariente redentor tenía que ser un pariente muy cercano a la persona para redimirla y lo que seguía después era que él tenía que ser digno para redimir una buena persona justa simplemente un proscrito no podía hacerlo y que podría ser más digno que Jehová mismo llegando a ser carne lo que tenía que hacer enseguida era una declaración pública de lo que había hecho así que la siguiente mañana voz corrió a la puerta y esperó y cuando los ancianos empezaron a juntarse él dijo un momento esperen un momento y se juntaron todos los ancianos de la ciudad fuera de la puerta dios ten misericordia escuchen la declaración pública no podía hacerse en la ciudad tenía que hacerse fuera de la puerta y tenía que ser presenciada por los ancianos y él llamó fuera a los ancianos y les dijo en este día he redimido a Noemí y si alguno solo había un tipo allí pero no podía redimirla por cierto era un pariente también pero no pudo redimirla así que le tocó a voz y él dijo yo tengo que redimir a Noemí o sea la heredad de nuestro hermano yo la vuelvo a tomar toda de nuevo y nadie y ellos dijeron bueno yo seré un testigo en este día cada uno que tú la has redimido y se quitó su zapato y se lo dio a su compañero como una señal como una señal de que él había redimido todo alabado sea Dios él redimió todo lo que ella había perdido y al hacerlo le tocó a Ruth también para que fuera su esposa y cuando Israel pecó y el hombre pecó y se apartó de Dios Cristo fue o sea vino aquí como un sacrificio sangrante el cual cada cordero desde la fundación del mundo lo representó en forma de sombra y cuando la aurora de lo alto vino a existencia el gran Jehová en carne salió fuera de las puertas de la ciudad allá afuera y fue levantado entre el cielo y la tierra mostrando a través de su cuerpo sangrante que allí él fue herido por nuestras rebeliones morido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Dios mostró que él había redimido la raza caída de Adán ahí está la redención ese es quien Job vio allá muy atrás y dijo yo sé que mi Redentor vive y en los últimos días él estará aquí para sangrar y morir en mi lugar y después de ese hecha está mi piel en mi carne de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro eso es maravilloso ¿no es cierto? su presencia está aquí la señal él murió para hacer posible que ese hombre que está parado allá atrás que acaba de ser operado es un aniseado sanado Dios le bendiga hermano ¿creen usted que él hizo eso? seguro que sí él hizo lo mismo por el hombre que está sentado allí a su lado con artritis para que fuera sanado amén él hizo lo mismo por esa mujer sentada al lado de ella al lado de él allí mejor dicho para ser sanada ese problema estomacal eso es correcto él hizo eso muy bien él lo hizo él murió para que pudiera darle a otra mujer sorda el oído la hora la cual ahora me escucha muy bien ahora me puede oír ¿no es cierto? él murió él murió por su anemia allá atrás para volverlo a la condición ¿cree usted señor? Dios le bendiga a esa mujer sentada allá atrás pensando en su amiga de Mason Indiana en el manicomio que le dio la libertad y murió para que él pudiera redimirla de nuevo a su condición correcta ¿qué es? él es Jehová Jireh él es el Redentor aleluya él está aquí ahora en este edificio confirmando su palabra él vive y reina él es el Redentor de Dios él es el pariente él llega a ser mi hermano él es mi Dios él es mi salvador él es mi rey venidero él es mi sanador él es mi padre él es mi hermano él es el todo de lo que yo tengo en el mundo y en el mundo venidero que tampoco se acordarán los delegados de esta asociación cuando se pongan a pensar en la redención aún de esos tiempos del mero principio de Dios lo reconocerán y cuando todos nosotros ese grupo con palmas que sale lavado en la sangre del Cordero con palmas en sus manos y ropas blancas y tomemos nuestra posición John en el asiento del trono del hijo de David aleluya aún cantaremos los cantos de redención a él aleluya oh aleluya oh seguro que sí yo puedo ver a Adán y a Eva esos primeros novios allá en el jardín del Edén puedo ver a Adán allá atrás cuando abrazó a su noviecita para salir con ella pues Dios los había condenado y él salió abrazado de su querida Adán no fue engañado él no tuvo que salirse pero él salió porque él amaba a su esposa él salió completamente inconsciente no importa si ella tenía que ir al tormento él iría con ella cuando Dios miró y vio ese amor de un ser humano era tan grande que él mismo no pudo aguantar más eso es correcto dijo yo descenderé e iré también y dijo pondré enemistad entre la simiente de ella y la simiente de la serpiente escuchen detenidamente cuatro mil años después allá en la ciudad de Jerusalén cambiemos nuestras escenas y miremos allí venía por las calles de Jerusalén con muchas sacudidas allá afuera de las puertas de Damasco hacia el Gólgota un varoncito con una corona de espinas en su cabeza y una cruz sobre su hombro miren por toda su espalda allí hay pequeñas manchas rojas que son miren allá atrás cuando Adán iba saliendo con su querida saliendo bajo condenación era una sombra una sombra de redención en algún lugar por cuanto había sangre corre chorreando sobre ellos en algún lugar había una sombra de los había y puedo oír algo que suena que es esa piel de oveja ensangrentada golpeando de arriba abajo contra sus piernas hablando del otro tiempo hay una tierra más allá del río que llaman la dulce eternidad y solo por el decreto de fe podemos llegar a la orilla sabiendo que algún día volverían a le den otra vez y a medida que los puedo ver irse ahora más allá el segundo Adán subiendo la colina con pequeñas manchas en su espalda se ponen más y más y más grandes a medida que él sigue caminando que es después de un rato todas se hacen una sola mancha puedo ir algo golpeando otra vez que es allí va el segundo Adán y no es nada menos que Jehová mismo quien descendió y fue chocarte para qué aún para ir al infierno con su querida para redimirla de nuevo Cristo para redimir su novia aleluya él vio esto en Adán allá atrás y descendió y fue chocarte un pariente con nosotros para poder casar a la raza humana con el mismo allí está yendo allá al calvario a medida que él sube la colina y su pobre hombre hombro siendo rosado la vieja abeja de muerte está zumbando alrededor de él pronto le voy a picar zumbó alrededor y alrededor y después de un rato tuvo que picarlo pero amigo usted sabe si una abeja le llega a picar a alguien profundamente ya no puede picar más se sale su aguijón así que ya no tiene más aguijón y yo les diré que esa es la razón por la cual Dios fue hecho carne aquí en la tierra para poder contener el aguijón de la muerte y ahora la muerte no tiene aguijón la abeja puede zumbar alrededor pero no puede picar donde está oh muerte tu aguijón donde oh sepulcro tu victoria pero Cristo el redentor pariente ha abierto paso de escape para cada creyente en esta tierra hoy día la abeja pudiera zumbar la abeja pudiera ser bulla la abeja pudiera tratar de asustarlo a uno pero yo les puedo apuntar hacia el calvario allá donde Dios mismo fue hecho carne cuando él retuvo el aguijón de la muerte y tomó mi lugar como un pecador y pagó el precio él me extendió el tapete de bienvenida para que regresara a casa y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente al que a mí viene no le echo fuera oh hermano con razón Pablo pudo decir cuando oyó las hachas siendo afiladas yo estuve en su celda hace algunos días en donde le cortaron la cabeza y cuando ellos metían el hacha la vieja vieja estaba zumbando alrededor de él y le dijo te tengo ahora y el viejo donde estaba muerte tu aguijón se quedó allá en el calvario donde oh sepulcro tu victoria más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro señor Jesucristo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado de tal manera de tal manera amó Adán a Eva que se fue con ella de tal manera amó Cristo a la iglesia que él se fue con ella porque de tal manera amó Dios al mundo Adán se fue con Eva y con su error ella estaba errada él sabía del error él era inocente pero ella era culpable pero Adán dijo yo me iré con ella y Cristo miró a la iglesia sabiendo que estaba errada sin embargo Cristo se fue con nosotros para tomar nuestro lugar allá como pecador para morir por nosotros para quitarle el aguijón de la muerte por nosotros pecador como puede usted rechazar tal amor incomparable con razón Job dijo yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar hasta mi piel en mi carne de ver a Dios al ver al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro no creen ustedes esta noche nuestro tiempo se nos ha ido como es que el Espíritu parece estar moviéndose en mi corazón no puedo pensar en nada amigos de nada más grande de como Jesús descendió aquí a la tierra y abrió paso para la redención y cumplió cada plan desde el huerto del Edén mucho antes de eso antes de la fundación del mundo Jehová habló y aquí vino Jesús tomando su lugar y fue allí y vino y murió y fue hecho pecado para que usted pudiera ser salvo como pudiera usted rechazar tan incomparable amor como ese bendito Redentor colgado allí con escupitajos en su cara siendo escarnecido y hecho un escándalo y con una corona de espinas sobre su cabeza un hombre inocente muriéndose allí y la sangre vertiéndose de las venas de Manuel donde los pecadores pueden sumergirse dentro de ese torrete y perder toda mancha de culpabilidad inclinemos nuestros rostros Padre Celestial oh Dios en mi corazón dando vueltas alrededor y alrededor pareciera sabiendo que tú estás aquí viéndote mover sobre esta audiencia en la forma de una gran luz brillante hablando y misiones abriéndose sabiendo que ahora mismo el tiempo está a la mano y pronto enviarás a Jesús otra vez y Él vendrá a esta tierra nadie sabe el minuto o la hora ni aún los ángeles sino sólo el Padre y aquí viene otra vez a la tierra siendo ya pasado el tiempo como fue en los días de Noé en la paciencia cuando el arca estaba siendo preparada en la cual siete almas fueron salvadas ocho mejor dicho ahora su venida está bien pasada de tiempo bien retrasada debería de haber estado aquí hace mucho tiempo más Dios no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el tapete ha sido extendido el tapete bienvenido en esta noche el plan de Dios de redención a través de ofrecer de la sangre del Señor Jesús una vez para siempre para limpiar al culpable al pecador indigno y traerlo a reconciliación con Dios y restaurarlo de nuevo al huerto del Edén con su esposa y sus amados para nunca morir para nunca estar enfermos para nunca tener congoja para nunca tener más funerales ni sepulcros que cavar oh Dios no más fatiga nada todo ha terminado lavados en la sangre del Cordero con esta seguridad perfecta que Jesucristo vino una vez bajo su sangre nosotros estamos salvos del ángel de muerte él no puede tocarnos Dios si hay algunos aquí en esta noche tú conoces los corazones de todos los hombres mientras el Espíritu Santo se está moviendo sobre esta audiencia Dios concede que ellos te reciban ahora mismo como su salvador personal aquellos que han caído puedan ellos volver y avergonzarse en esta noche que todos los enfermos sean sanados en esta noche señor que el Espíritu Santo caiga sobre cada corazón hambriento y humedezca ese terreno prepáralos pues no falta mucho tiempo las grandes horas están a la vista bombas atómicas explosiones cosas confusiones por causa del tiempo angustia entre las naciones los hombres desfalleciendo temor el mar armando gran terror apareciendo en la tierra tú dijiste que en ese día los que conocen a su Dios actuarán y aquí estamos viendo todas estas cosas acontecer Dios que la voz de advertencia se extienda a cada corazón hasta ahora mismo por causa de Jesús en su nombre mientras tenemos nuestros rostros inclinados si hubiera uno aquí en esta noche que nadie mire solo mantengan su cabeza inclinada y oren por favor solo por unos cuantos minutos les voy a preguntar algo sabiendo que estoy parado ahora entre los vivos y los muertos sabiendo que este pudiera ser el último tiempo que tendrá la oportunidad de hacer esto ustedes conocen su corazón el Espíritu Santo les está hablando ustedes ahora ustedes saben en donde están parados si desean la oración para poder recibir a Cristo como su salvador y venir por la manera de Dios de la sangre derramada a través de redención sabiendo que ustedes han practicado la iglesia han jugado la iglesia pero en su corazón ustedes saben que nunca han sido redimidos saben que hay algo allí carnalidad envidia contención mal humor no sigan jugando ya más vengamos al Señor Jesús levantará la mano a Él en esta noche y dirá Dios te es misericordia de mí yo lo acepto ahora con todo mi corazón vendrás a mí en esta hora Dios le bendiga alguien más Dios le bendiga alguien más Dios le bendiga Dios le bendiga allá arriba en el balcón Dios le bendiga Dios le bendiga a usted y a usted acá a mi derecha alguno más Dios le bendiga Dios le bendiga Señor Dios le bendiga alguien aquí en el piso de abajo Dios le bendiga Señor Dios le bendiga Dios le bendiga dijo oh hermano mire Dios le bendiga yo sabía que el Espíritu Santo estaba aquí Dios le bendiga Señor alguien más Dios ten misericordia de mí puedo verlo allá Señor te veo muchachito allá o sea el jovencito Dios sea contigo todo cristiano póngase a orar ahora los que están en los terrenos de la oración que es el camino de redención el camino de la cruz puede que usted pertenezca a la iglesia pero eso no significa nada eso está bien yo no tengo nada en contra de ello pero eso no es venir por el camino de la redención a través de la sangre por el lavamiento del agua por la palabra esa es la manera que uno viene a Cristo que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios no por unirse a la iglesia sino el oír de la palabra por fe soy salvo por medio de la gracia es Dios hablándole a su corazón no hace mucho le dije a una joven yo creo que Dios le está llamando en esta noche hermana y dijo si yo quiero que alguien me hable me gustaría a alguien que tuviera más sentido común al respecto y le dije bueno hermana yo solamente puedo decir lo que el Espíritu Santo me está diciendo yo no puedo oír más de eso y un año después pasé por esa ciudad y esa muchacha había llegado a ser prostituta con un vestido todo descontado me ofreció un trago de huesca y dijo yo la arrepentí y ella dijo sabe que el predicador recuerda la noche en la que usted me dijo que yo debería de ser salva le dije si me recuerdo dijo eso era la verdad yo crucé la línea de visoria allí yo contriste a Dios en mi corazón por última vez dijo aquí está el comentario que hizo esa muchacha yo pudiera ver el alma de mi madre reírse en el infierno como un panqueque y reírme de ello el corazón es agradecido amigos nunca se acerquen a esa línea cuando la paciencia de Dios pero cuando él toca no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre levantaría su mano ahora no a mí sino a Dios y al hacer eso digan Dios ten misericordia de mí yo no quiero morir como un pecador yo quiero venir de tu manera yo quiero venir por el camino de la cruz yo deseo que vengas a mi corazón ahora mismo y me salmes ahora alguien más levantó su mano en cualquier sitio del edificio Dios le bendiga hermana Dios le bendiga hermana Dios le bendiga hermano Dios le bendiga a ustedes y allá en el balcón en cualquier lugar alrededor ahora levanté su mano Dios le bendiga a la jovencita la puedo ver allá Dios le bendiga señora allá muy atrás la puedo ver Dios le ve también ahora mismo él está hablando paz Dios le bendiga señora Dios le bendiga muchachita oh eso maravilloso amigos mantengan sus cabezas me siento guiado a hacer algo ahora mismo me siento guiado a traer esa gente aquí al altar y permitirme permítanme orar por ellos yo siento que ese tiempo es ahora mismo se levantarían de su asiento y vendrían aquí y me permitirán solo parar aquí y llorar un poquito con ustedes lo harán toda persona que quiera recibir a Cristo el Espíritu Santo me dijo que hiciera eso se levantarían y vendrían aquí eso simplemente es un testimonio público se aman a Jesús y ustedes saben que Él los ama pónganse de pie lo harán pónganos de pie todos solo por un momento pónganse de pie si Dios escucha mi oración para sanar a los enfermos seguramente Él la escuchará a favor de su alma venga aquí mi hermano mi hermano bajarían de los balcones de cualquier sitio bueno ahora mismo el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto Dios le bendiga a mi querido hermano Dios le bendiga aparecía aquí solo por un momento vendría cuando los pecadores eso es Dios le bendiga ¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya Oh Todopoderoso Dios En el nombre de Jesús